Bueno, Gloria a Dios, ahí hemos escuchado este precioso tema, titulado Manos Caídas con el Grupo Amor Eterno en esta preciosa hora de la tarde, 4 de la tarde ya con 21 minutitos. Oiga, ¿qué le parece si ahora sí vamos a escuchar ya una pequeña reflexión de la palabra de Dios? Amén. Sabemos que estamos en los tiempos, en los tiempos finales. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos en los cuales usted y yo tenemos que reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué meta tenemos? ¿Qué fin? ¿Cuál será nuestro fin? Porque dice Jeremías 29 a 11, dice la preciosa palabra, mire, ¿qué dice? Porque yo sé los planes que tengo para con vosotros, pensamientos de bien, así dice la palabra, mire, se lo voy a leer literalmente, dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. ¿Qué fin esperas, amado? Amigo, hermano, ¿qué fin esperas tú? ¿Dónde quisieras pasar el resto de tus días? El fin de tus días. Aunque sabemos que aquí en el mundo, aquí en el mundo, aquí en la tierra, el fin de nuestro cuerpo físico, de nuestros huesos quedará en el sepulcro. Ahí nos enterrarán algún día, ahí descansará este resto, este estuche, este cuerpo, ahí quedará enterrado. Pero ahora bien, el alma, ¿dónde, dónde te gustaría que quedara? ¿Qué fin quieres que tu alma tenga? ¿Sí? Porque dice la palabra donde leímos ahí en Jeremías 29, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Pensamientos de bien, de paz. ¿Qué pensamiento más hermoso Dios tiene para nosotros, no? Dios no tiene pensamiento de mal para ti, amado. Amigo, Dios no tiene pensamientos malos para contigo, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz. Dios tiene pensamiento de paz para contigo, ¿sí? Para con tu familia, para con tus hijos. Dios tiene buenos pensamientos. Dios quiere buenas cosas para contigo, para con tu familia, para con tus hijos, para tu esposa o esposa para tu esposo. Dios tiene buenos planes, ¿sí? Y no solamente, digamos, aquí en este mundo, en esta tierra, ¿sí? Dios tiene muchos buenos planes para tu vida. Pero ahora bien, ¿qué plan quieres tú para tu alma algún día que tu alma vuele? ¿A dónde quieres que tu alma pase la eternidad? ¿A dónde te gustaría que tu alma pase la eternidad? ¿Te gustaría que tu alma pase la eternidad en un lugar de tormento? ¿Te gustaría que tu alma pasara en un lugar de descanso? ¿En un lugar donde se respira paz? ¿En un lugar donde se respira amor? ¿En un lugar donde se respira mucha presencia de Dios? ¿A dónde te gustaría que tu alma pasara el resto de la eternidad? ¿Sí? Porque ciertamente en este mundo, pues solamente son 80, quizás algunos 50, algunos 90 años, 100 años, y con mucha molestia, algunos llegando a los 100 años, 105 años. Pero ahora bien, si yo te preguntara a ti, ¿a dónde te gustaría? Porque una eternidad es, o sea, es para siempre, es infinito, es infinito. Pero si yo te preguntara, ¿a dónde te gustaría pasar esa eternidad? Ese infinito de tiempo, ¿a dónde te gustaría pasarlo? ¿Al lado de Dios? ¿En la presencia de Dios? ¿Gozándote? ¿Alegrándote en la presencia de Dios? ¿O te gustaría pasar la eternidad en el fuego? ¿En un lugar de tormento? ¿En un lugar donde dice la palabra de Dios que ahí los gusanos nunca mueren? Y el llama, la llama de fuego nunca se apaga. ¿Te gustaría pasar ahí? Estoy seguro que nadie quisiera pasar, al menos a mí, y yo sé que a usted también no le gustaría pasar el resto de sus días en el lago de fuego, en el tormento eterno, porque tampoco se va a poder morir, ¿sí? Vas a estar sufriendo, vas a estar en un lugar de tormento, pero no vas a poder morir tampoco. Vas a permanecer eternamente sufriendo en ese lugar. Por eso, en esta hermosa tarde, por esa situación, que yo no quisiera que ni yo, ni usted, ni nadie pasaremos ahí por el resto de nuestras vidas, de nuestra eternidad, de nuestra alma, que nuestra alma no estuviera eternamente ahí, en el lago de fuego, en el lugar de tormento. Es por eso que estamos predicando la palabra de Dios, y seguimos predicando, y seguiremos predicando. Porque mire, hay unas bodas que se van a celebrar algún día, y yo quisiera, que tú y yo nos encontráramos ahí, y pudiéramos quizás darnos un abrazo y decir, hey, brother, en inglés, ¿no? Yo no sé qué lenguaje vamos a hablar cuando estemos en la presencia de Dios, quizás será mixteco, o español, o inglés, o no, yo no lo sé, pero yo sé que Dios nos dará el lenguaje para poder comunicarnos. Pero si fuera español, diga, hey, hermano, qué bueno verte aquí en este lugar de mucha bendición, ¿sí? Quiero leer contigo ahí en el evangelio de Mateo, capítulo 22, donde habla acerca de la parábola de las fiestas de bodas. Y dice así la preciosa palabra en esta tarde, dice Mateo, capítulo 22, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas esto no quisieron venir. Cuánto de nosotros, y yo era el primero, cuánto de nosotros renegamos, nos desviamos, cuánto de nosotros esquivamos la palabra de Dios, y no queremos escucharla, y no queremos entender de que un día se celebrarán las bodas del cordero en la presencia de Dios, en aquel lugar, ¿sí? Donde el pecado no podrá entrar, donde carne y sangre no podrá entrar. Ahora bien, dice la palabra ahí en evangelio de Mateo, capítulo 22, verso 2, y el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas esto no quisieron venir. Cuánto de nosotros alguna vez ha escuchado la palabra de Dios, y nos hemos hecho lo desentendidos. Cuánto de nosotros no nos han dado un folleto, un tratado, una palabra, ¿sí? Diciéndote quizás acércate al Señor, busca del Señor, porque Él es el único que te puede ayudar, Él es el único que te puede salvar, Él es el único que a través de Él puedes entrar a la vida a la tierra. Cuántas, cuántas, cuántas veces no nos han hablado, pero nosotros no hemos querido, ni tú has querido. Yo tardé mucho tiempo, y fíjese que cuando llegué a aceptar a Cristo, y no crea que dije, wow, ¿verdad? No creas que hablé en lenguas, me caí, o no, nada de eso, nada de eso, pero acepté a Cristo en mi corazón, y eso es lo más maravilloso, cuando tú abres el corazón a Cristo, ¿sí? Cuando tú abres el corazón a Él, Él empieza a hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida, empieza a transformar tu corazón, tu mente, empieza a cambiar todo, lo que no sirve, lo empiezas a dejar a un lado, ¿por qué? Porque le das permiso a Dios, y Él empieza a hacer cosas maravillosas en tu vida. Empezó a que tal la música mundana, la música que canta a los caballos, a las mujeres, a todo aquello que no le agrada a Dios, ¿sí? Antes iba a los bailes, a las discotecas, tomaba, ¿sí? Tequila, cervezas, de tal grado que varias veces me perdí, y decía yo, ¿a dónde estoy? Oye, amanecía yo, y digo, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Y a veces que yo digo, ¿cómo es que llegué aquí? ¿Cómo es que amanecí aquí? Y siempre amanecía en mi cama, pero hay veces que he volteado del otro lado, ¿no? Por donde iba la cabeza, ahí van los pies, y donde van los pies, ahí va la cabeza, por eso no, no, no daba yo a ver dónde estaba. Pero Dios no quiere esa vida para ti, amado. Dios no quiere esa vida para ti, ni para tu familia, ni para tus hijos, sino que Dios quiere una vida, que vivas una vida santificada, una vida agradable delante de Dios. Es lo que Dios quiere, que tú vivas una vida que le agrade al Señor, una vida que cuando el Señor te voltea a ver, y diga, ese es mi hijo, ese es mi pequeño, obedeciendo a mis palabras, obedeciendo a mis mandamientos. Él es un buen candidato para llevármelo a la presencia, fíjese. Pero si nosotros estamos renuentes, si nosotros siempre andamos haciendo la maldad, el pecado, siempre estamos haciendo lo desagradable delante de Dios, Dios dice la palabra que al soberbio, al perverso, Dios lo mira de lejos. Dios lo mira de lejos. Procuremos que Dios lo mire de cerca. Dice la palabra que Él inclina su oído para escuchar la petición de su pueblo, de sus hijos, de aquellos que hacen su voluntad. Si yo te preguntara en esta tarde, ¿tú haces la voluntad de Dios? ¿Tú haces la voluntad de Dios o siempre hacemos nuestra voluntad? Esa es una gran pregunta, ¿verdad? Porque casi la mayoría de nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Queremos hacer lo que a mí me agrada, lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que yo deseo. Eso es lo que yo quiero hacer. Pero no quiero hacer lo que quiere Dios que yo haga. Dios quiere que vaya yo a hablar de la palabra de Dios. Dios quiere que yo visite a los enfermos, a las viudas, que yo extienda mi mano y bendiga quizás a alguien, al pobre, al menesteroso, al débil, al enfermo, ¿verdad? A las viudas, a los huérfanos. Y hay veces que digo, hay veces que decimos, ¿no? Ay, es un peso. Y ese peso para mí vale mucho y es mío y yo me lo gané y salió de mi bolsa y yo no lo voy a dar. Hay gente que dice así. Hay gente que no quiere dar ni un peso. ¿Por qué? Porque se sienten, nos sentimos dueños del oro y de la plata, de lo que Dios nos ha dado. Cuando no sabemos o no reconocemos que si no hubiera sido por Dios nada de lo que tenemos fuera nuestro. Nada. Así que en esta hora continúo con Mateo capítulo 22, verso 2, dice donde que el reino de Dios es comparado a un rey que hizo fiesta de boda para su hijo, ¿sí? Y mandó a llamar a la gente, ¿verdad? A los convidados a la boda. ¿Y qué dijeron esos? No quisieron venir. Dios está llamando a la boda del cordero, amados. El Señor está llamando a la boda del cordero y está diciendo y por eso me ha puesto a mí aquí y por eso ha puesto a los pastores, a los evangelistas, vengan, vengan al Señor, vengan al Señor, afírmense en al Señor, busquen del Señor porque un día se celebrará la fiesta de boda del cordero. Idéntico a esto. ¿Y qué dice la gente? No, estoy bien así. No, gracias. Locos, evangélicos locos. ¿Qué dice la palabra del Señor aquí donde leímos? Mas estos no quisieron venir. Y está sucediendo exactamente lo mismo hoy en día. Vengan a Cristo Jesús. ¿Y qué dice la gente? No, estoy bien así. No quiero. ¿Vivo mejor así? Aparentemente la gente se mira que sí, se mira que se ríen, se mira que se gozan, se mira que son felices, pero no hay felicidad sin Cristo. Sin Cristo en el corazón no hay felicidad. You can't be happy without Jesus in your heart. No puede ver felicidad si no tienes a Cristo en tu corazón. Ahora bien, dice el verso 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados de las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió otra vez a enviar a otros siervos diciendo, decida a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados. Han sido muertos y todo está dispuesto. Mire, todo, todo está dispuesto. Venid a las bodas. Va dos veces. Venid, vengan a las bodas. Mas ellos sin hacer caso. Ay, imagínense qué tremendo, ¿verdad? Mas ellos sin hacer casos, se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. En otra parte dice que uno compró unas yuntas de bueyes y dijo, escúseme, porque yo compré unas yuntas, creo que eran cinco, ¿verdad? Dijo, yo las voy a ir a probar. Y escúseme, no puedo ir. Y yo me pongo a preguntar, ¿y qué no se prueban las cosas antes de comprarlas? Usted cuando se compra un carro, ¿qué no lo prueba? ¿No lo maneja? ¿No lleva quizás un mecánico para ver si está fallando algo, ¿sí? Esta es una excusa que puso este hombre. No, tengo que probar unas yuntas que acabo de comprar. Otro dijo, me acabo de casar y pues, ¿verdad? Tengo que irme de luna de miel. No puedo. Y otro dijo, no, pues he comprado una hacienda y tengo que ir a verla. O sea, no había tiempo para Dios. En estos, aquí en la actualidad, exactamente está sucediendo lo mismo. No hay tiempo para Dios. La gente no quiere hacer un tiempo para escuchar la palabra de Dios. La gente no quiere hacer un tiempo para venir a la presencia de Dios. Pero hay aquel día, aquel día en que se dirá, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Va a decir el Señor, ¿qué? No sé quién eres. Digo, si es que va a hablar en inglés. Y el Señor quizá va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Imagínense qué tremendo va a ser. Decía, Señor, pero es que yo, mira, yo era yo Antonio Paz, el guitarrista, Señor. Mira, yo predicaba en la radio, yo hacía transmisiones en vivo. Mira, Señor, yo evangelizaba, repartía tratados, cuantos salía, Señor. Visitaba a las viudas, le llevaba algo ahí. No, no te conozco, yo no sé quién eres. Y ras, se cierra la puerta. Ahora, imagínese usted, imagínese usted qué cosa más dura va a ser ese día cuando nos demos de con la frente. Cuando nos demos con la frente y diga, pero, 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 pero yo, yo que soy el gran evangelista, yo que soy el gran, el apóstol, y me van a dejar afuera. Sí. Te quedarás afuera si no te arrepientes y buscas del Señor, si no te arrepientes y verdaderamente predicas la palabra del Señor. Porque no hemos venido a calentar bancas, amados. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, amén. Gloria a Jesús. Mire lo que dice dos veces. Es la segunda vez que le dicen, vayan, díganle, sí, a los convidados, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados, han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Dijo el Señor Jesucristo, me voy a preparar moradas para que donde yo esté, también vosotros estéis. ¿Sí? ¿Qué fue Jesucristo hacer? Preparar moradas para que todo esté listo, para que cuando un día nos llame a su presencia o él venga por su pueblo, ya esté todo listo para que estemos donde él esté. Que ahí estemos. Y mire esta parábola, dice, vayan, díganle a los convidados, ya la comida está lista. Maté a mis toros, a mis animales engordados. Los maté, los sacrifiqué, los preparé, ya está la comida, ya está listo, nada más que vengas, te sientes y comas a la mesa del rey. Imagínense, hermanos, imagínense, amigos. ¿Mas ellos qué dijeron? No hicieron caso. Más ellos, dice la palabra en el verso 5, Mateo 22, 5, dice, ma ellos sin hacer caso, ¿qué dice? Se fueron. Sí. Tomaron a loco a los enviados por el Señor. No hicieron caso. Agarraron y se fueron. Más uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros tomando los siervos, los afrentaron y lo mataron. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, más los que fueron convidados no eran dignos. No eran dignos. Amados, en esta tarde yo te digo, seamos dignos de presentarnos delante de la presencia de Dios. Porque Él quiere que nosotros estemos en su casa, en su presencia algún día. Él quiere que nosotros nos acerquemos confiadamente a la boda del Cordero. Todo está preparado. Todo está preparado. Nosotros tenemos que estar preparados también para las bodas del Cordero. Porque un día se celebrará. Pensarán quizás ustedes, a lo mejor algunos incrédulos, pensarán, no, ese es un cuento viejo. Ese es un chiste. Eso nunca va a suceder. Ay, Dios mío. Ten cuidado, amigo. Ten cuidado porque esto puede suceder en un abrir y cerrar de ojos. Y aquel día, cuando se cierren aquí en este mundo y se abran allá arriba. Oh, no. Y digas, ¿a dónde estoy? ¿Esto es el cielo? No. No. Este es el infierno, el lugar de tormento. Porque nunca quisimos hacer caso. Porque nunca quisimos. No burlábamos quizás de aquellos protestantes, como nos llaman, ¿verdad? Porque protestamos contra el pecado. Porque no estamos de acuerdo con el pecado. Por eso nos llaman protestantes. Porque protestamos contra la maldad, contra el pecado. ¿Sí? Pero en esta tarde, ¿qué te digo? Lo que dice el rey, se enojó. El rey fue. ¿Y qué hizo con aquellos? Los destruyó y quemó su ciudad. Que la ira de Dios no caiga sobre nosotros por nuestra maldad y por nuestros pecados. Más bien, hagamos lo correcto. Vengamos al Señor antes de que su ira caiga sobre nosotros. Vengamos arrepentidos a Dios. Pidamos perdón. Y pidamos que el Señor escriba nuestro nombre en el libro de la vida. Que Él nos ayude. Que Él nos fortalezca. Que Él nos bendiga. Que Él haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Pero que sobre todo, un día, podamos llegar a su presencia. ¿No le gustaría eso, amigo? ¿No le gustaría eso, amado? Un día llegar a la presencia de Dios. Un día que podamos entrar. Y cuando llegue usted. ¿Verdad? Hay gente que dice que la llave es allá con San Pedro, ¿verdad? Yo no sé quién estará a la puerta. Pero yo creo que van a ser los ángeles de Dios. Pero imagínense, cuando lleguen. Y digas. A ver. Guitarrista Antonio Paz. Ups. No, no está. Antonio. Antonio Paz. ¿Cuál va a Cervantes? Ah, ese sí está. Sí está. A ver. ¿Para dónde va? No. El guitarrista Antonio Paz va para. A ver. Para la presencia de Dios. En lo poco me fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Paz al gozo. Imagínense, amado. Qué alegría más grande va a ser ese día. ¿Sí? O sea, va a ser un. Algo maravilloso. Que no va a caber el gozo en tu corazón. Vas a sentir que va a explotar tu corazón ese día. ¿No? Pásale al gozo de tu Señor. Oh. Pero qué triste va a ser que ese día diga. A ver. Antonio Pascual Paz Cervantes. No está. Búscamelo bien. No está. Porque Dios conoce a todos por nombre. ¿Sí? No hay nadie que diga. Oh, no, 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 no está. Él no está. En ninguno de los libros. Tienes que aparecer. Si no apareces en el libro de la vida. Si no aparece en el libro de las obras. Tienes que aparecer ahí. No hay. No, no hay nadie que diga. No. Yo no estoy en ningún libro. No. Si estás. Si estás. Y diga. Pues no aparece en el libro de la vida. Entonces dice la palabra que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque dice la palabra. En otra parábola. Dice. Átenlo de pies y mano. Y échenlo a las tinieblas de afuera. Donde allá habrá el lloro y el crujir de dientes. Qué tremendo va a ser, ¿no? Qué día más triste. Qué día más tormentoso. Qué día más lagrimoso, podríamos decir. Muchas lágrimas habrá. Porque podríamos decir. Pero Señor. Pero Señor, muchas cosas buenas hice por ti. Sí, mira, anduve aquí, anduve allá. Ayudé aquí. Mira, hice faena. Mira, ayudé a construir el templo. Mira, yo doné tanto para las láminas. Mira, yo, etcétera, etcétera, etcétera. No. No va a haber. Porque Dios ya sabe, ya supo. No es que Dios diga. A ver, déjame corregir. A ver, déjame ver. Pero, oh, sí es cierto. Ah, no, perdón. Pásale entonces al gozo de tu ser. No. No, no, no. Dios no, no. Dios no es de eso de que se equivocó. Ups, perdón, me equivoqué. No. Dios lo sabe todo y Él juzgará. Dice la palabra que Él juzgará con justicia. Amén. Dios lo sabe todo y Él juzgará con justicia. Amén. No hay nada que a Dios se le pase. No hay nada que a Dios diga, ah, perdón, perdón, perdón. ¿Verdad? Cómo hacen los maestros en la escuela, cómo hacen algunas autoridades, bueno, etcétera, etcétera. O cómo hacemos nosotros a veces también, ¿no? Ups, perdón. No, sí, 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 sí era cierto, sí era cierto, pero me equivoqué. No, para Dios nada de eso será así. Él lo conoce absolutamente, lo sabe absolutamente todo, 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 todo. Y en esta tarde sigo leyendo la palabra del Señor. Dice ahí en Mateo 22, 10, 22, 9, dice, Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Como aquellos no quisieron, los que estaban convidados, los que tenían ya la tarjeta de poder entrar, no quisieron. Se hicieron los locos y se fueron. Bueno, entonces el rey dijo, vayan, dice en el verso 9, Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. O sea, traigan todo a los que halléis, tráiganselos todos. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Fíjense, trajeron a malos y a buenos y se llenó la casa del rey. Se llenaron las bodas, sí, se llenaron las bodas. Pero hay algo que sucedió, mire, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, hey, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Más él enmudeció. Entonces, esta es una parte que yo no sabía. Por eso siempre es bueno aprender de los demás, ¿no? Nuestro pastor nos contaba de que en aquel entonces, todo aquel que era convidado para la boda del rey, con el rey, en la casa del rey, en el palacio real, se le mandaba la invitación, pero también se le mandaba la vestimenta, las ropas de bodas. Entonces, cuando entraron todos los convidados y vieron a uno allí que no estaba vestido de bodas, y dijo, hey, ¿y cómo pudiste entrar aquí si no estás vestido de bodas? Porque todo lo que estaban adentro, en el recinto, todos tenían las ropas de bodas. No sé qué color habrán sido, a lo mejor blancos posiblemente, pero todos estaban vestidos de bodas, o sea, de blanco. Y había un hombre ahí, pues enseguida se puede distinguir, ¿verdad? Porque todo es blanco y de repente sale ahí un color café, un color negro, un color rojo quizás, ¿verdad? Un color distinto, azul posiblemente. Y dijo, hey, ese no, ese no, no, ¿cómo entró ese hombre aquí? ¿Sí? Y dijo, fue a verlo, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él no supo qué decir. Cayó, ¿sí? Enmudeció. Y fíjese lo que dijo el rey. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y échale en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes en las tinieblas de afuera. Atadle de pies y manos, échenlo de aquí. Que un día el Señor no nos diga eso. Que un día el Señor nos tome por dignos de entrar a su presencia, de entrar a su casa, a las mansiones celestiales, a las moradas eternas que él fue a preparar para nosotros. Mi Cristo amado, que un día seamos dignos de poder entrar a su presencia. Que un día tú y yo podamos sentirnos y ser dignos de poder entrar a ese lugar santo. Amén. Porque dice la palabra, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Sí? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Que tú no seas un llamado, que tú seas un escogido de Dios. Que tú no seas solamente llamado, sino que tú seas un escogido de parte de Dios. Escogido para entrar a las bodas del Cordero. Escogido para entrar a la presencia de nuestro Dios. En esta hermosa hora de la tarde, saluditos a mi hermano Omar Camal, a mi hermana Lady Antonino, en esta hermosa hora que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones, amén. Estamos hablando acerca de las bodas del Cordero. Qué maravilloso será. Para unos será un día extraordinariamente un día de victoria. Un día que dirán, yes, I did it. Lo hice, lo logré. Pero otros quizás llorarán. Otros quizás dirán, perdóname Señor. Perdóname, permíteme entrar. Señor, déjame entrar. No. Acabamos de ver la palabra que dice, que le dijo a los que servían, atadle de pies y manos. Y échenlo allá a las tinieblas de afuera. Pero Señor, pero Señor, oiga, Señor, no me dejes. ¿Por qué? Porque ya se nos está dando mucho tiempo. Y la gente no se quiere arrepentir. Y la gente no quiere buscar de Dios. Y la gente no quiere acercarse al Señor. Yo no sé cuánto tiempo aún el Señor me está dando para predicar la palabra. Yo no lo sé. Pero hago mi mejor esfuerzo para traerte una palabra. Y yo tampoco espero una recompensa de parte tuya. No. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Señor, Él me bendice. Él me paga. Él me da lo que necesito. Él me sostiene. Y estoy en sus manos. Mi familia, mis hijos están en sus manos. Y yo sé que Dios un día nos pedirá cuentas a ti y a mí. A cada uno de nosotros. Dios un día nos pedirá cuentas. ¿Qué hicimos con nuestra vida? ¿Qué hicimos con la vida que el Señor nos dio? Y un día, quizás podrá ser demasiado tarde. Hoy, amigo, te invito. Acepta a Cristo en tu corazón. Para que un día, acéptale en tu corazón. Vive la palabra del Señor. Acércate donde se predica la palabra de Dios. Para que un día puedas tener derecho de entrar al gozo eterno de nuestro Señor Jesucristo. Oramos diciendo, Padre, gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Por mis hermanos, mis amigos, por tu pueblo, por todos aquellos que vean nuestra transmisión, Padre. Yo te ruego en esta hora, Padre amado, que tú obres en sus vidas, en la vida de su familia, de sus hijos, Padre. Oh, precioso Dios, están en tus manos, Señor. Padre, te ruego que tu palabra redargulla en sus corazones de cada uno de los que vean la transmisión, Padre, en esta hora. Porque yo sé que tú tienes planes, ¿sí? Como dice tu palabra en Jeremías 29.11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para contigo, mi amado. Señor, acércate a Él, búscale con todo tu corazón, porque Él es el único que te puede ayudar en todo momento. Él es el único, no hay, no hay otro más, no hay otro más que te pueda ayudar. Amén. En esta preciosa hora de la tarde, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en el Templo Lirio de los Valles hoy a partir de las seis de la tarde. Bendiciones. Amén. Bendiciones.